Hola a todos y a todas y bienvenidos a un vídeo más de mi huerto en el colegio. Bueno, fijaos en un bancal que hicimos aproximadamente hace cosa de un año, ¿de acuerdo? Un bancal improvisado de tochos, ¿veis? Pues lo que hicimos fue hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco caballones, ¿de acuerdo? Y pusimos patatas de siembra, pusimos una patata, dos, tres, cuatro, cinco, seis, doce, trece, catorce, quince patatas de siembra, ¿de acuerdo? Como veis, mirad que aspecto tienen las patatas. El único problema que tenemos aquí un poco son las hormigas. En este huerto de aquí tenemos bastantes hormigas, entonces lo que hacen es atraer bastante al pulgón y también tenemos problemas con eso, ¿de acuerdo? Pero bueno, tenemos estas patatas aquí, aquí tenemos en un cubo reciclado también una patatera y aquí tenemos una, dos y la tercera. ¿Veis lo que os digo de las hormigas? ¿Veis que hacen a la planta? Y también tenemos una en un bancal elevado que tenemos, que ahora os enseñaré. Estas de aquí. Y nuestra zona de aromáticas, que tenemos aquí romero, mirad que pedazo de romero. Tenemos tomillo. Aquí tenemos una planta de flor, que si os fijáis, tiene dentro polen. Esta atrae mucho a las abejas. Aquí tenemos una lavanda, que también está enorme. Una ha dado flor. Aquí una hierbabuena. Y hace poco pusimos una santolina. Y un tomillo de limón que también tenemos en nuestro huerto. Muy bien, pues nada, esto es lo que os quería enseñar. Espero que os haya gustado. Y nada, ya os enseñaré la evolución de las patatas en el colegio una vez haya pasado junio, ¿de acuerdo? Principios de julio, finales de junio, en la que haremos la recolección también. Bien, pues venga, hasta luego.